esta no y amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos en esta ocasión a los nominados del día de hoy justamente los vamos a ver en pantalla ahí está si han es nominado también pero bueno vamos a ver desde el inicio cómo es que se conecta a galilea para dar el nombre de los nominados ahí está galilea se conecta y bueno ya son muy pocos no puede ser son 1 2 3 4 5 6 7 8 y el domingo se va a 1 quedarían 7 ya son muy pocos ya estamos casi casi en la recta final terminando esta semana faltarían tres semanas para la gran final pero bueno vamos a seguir viendo pues aquí tenemos a los famosos ahí le dice a agustín que obviamente él no está nominado porque tiene la inmunidad ahí agustín muy contento y bueno posteriormente le dice a arad de la torre tú no estás nominado ahí está arad no está nominado sigue gala montes tú no estás nominado ahí está gala es salvada gala no está nominada sigue brigitte ahí está brigitte ahí está brigitte nominada continuamos ahora con ricardo tú sí estás nominado y pues por primera vez en la historia está nominado ricardo él lo había pedido a gritos entonces pues ahí está sigue carime ahí está carime si está nominada también continuamos con mario besares también está nominado mario besares como lo podemos ver y ahora es el turno de cian ahí está también está nominado cian entonces bueno ya se abrieron las votaciones ya pueden ir a votar por quién votarán ahí están las chicas del team mar justamente pidiendo votos enseguida por esta nominación déjenme saber qué opinan en los comentarios suscríbanse dejen su like compartan y 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